Finalmente logramos tener las tres comidas, desayunando con Beatriz Pagés, Javier y su servidor, comiendo con Lili Tellez, Xochitl Galvez y Kenia López Rabadán. Y ahora ya tenemos cenando, ahora tenemos cenando con Enrique Lamadrid y mi querido amigo Mario de Constanzo y yo. Yo voy a estar un rato, estamos buscando a una mujer que nos acompañe y de vez en cuando me van a invitar. Nada más. Eso es de tu casa. Gracias. ¿Cuál es la diferencia de cenando a comiendo y desayunando? Por petición de Mario y de Enrique, queremos hacer un programa, y además tienen razón, un programa propositivo. No vamos a estar chingando a la 4T como lo hacemos normalmente, sino a través de sus errores vamos a criticar cómo se podría mejorar México. Todos tenemos el gran interés de que México mejore, tenemos el gran interés que se vaya Morena y la 4T a la chingada y que México regrese a los caminos que perdimos hace cuatro años. Creo que muchas veces la crítica es muy importante, la crítica de alguna manera señala lo que se está haciendo mal, pero si la crítica además se acompaña de una propuesta de buena fe, objetiva, ambiciosa, pero viable, creo que todavía es más poderosa y te agradecemos esa oportunidad de poderlo hacer y sobre todo los temas. Creo que además la característica del programa de ser propositivos, pues es que ya estamos llegando al fin de esta administración y la gran disyuntiva que viene es, ¿vamos a seguir igual o tenemos algo nuevo para mejorar en este país? ¡Gracias! ¡Gracias!